El programa de la Comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo hemos hecho solamente desde el departamento de promoción económica con una votación de 50 millones anuales en un conjunto de 200 millones para el conjunto de la legislatura. Sino que va a ser la totalidad de la casa, el conjunto de la casa, la que va a realizar un impulso muy importante desde la perspectiva de la promoción de la economía. Y la presencia aquí de la diputada de infraestructuras, Aintana Villarvide, da cuenta efectivamente de que es el conjunto de la casa la que realiza esa apuesta. Desde el principio del proyecto, Irizar nos dijo que era muy importante que los accesos a la planta se resolvieran de modo adecuado con una rotonda y con una renovación de la carretera. Ese ha sido el proyecto, Aintana nos dará cuenta del mismo, pero en todo caso, lo que sí quería asegurar, la primera idea era el hecho de que es el conjunto de la diputación la que hace la apuesta por la promoción económica. No solamente un departamento en concreto, sino toda la casa. La segunda consideración es que Euskadi está realizando una apuesta por una especialización inteligente en el ámbito de la industria. El propio gobierno vasco, con una estrategia RIS-3, que viene trasladando a la propia consejera Arantxa Tapia una y otra vez, el hecho de que desde el punto de vista de la fabricación avanzada en el 4.0, desde el punto de vista de las biociencias, biotecnologías, la salud, y luego también desde el punto de vista de la energía y de la movilidad sostenible. Estamos haciendo una apuesta de país y esta planta lo que está haciendo es realizar una apuesta en el tercer ámbito, en el ámbito de la energía y de la movilidad sostenible. Y vuelvo a agradecer a Irizar la apuesta que ha realizado por Guipúzcoa por generar empleo aquí, por generar un proyecto que abre una nueva vía de desarrollo a la industria de Guipúzcoa y que nos ubica desde el punto de vista de la movilidad eléctrica en el mapa mundial. En este momento es una planta puntera que entre todos hemos podido desarrollar, pero cuyo mérito evidentemente fundamental corresponde a la propia empresa. Hora tupuzate, oendala hilabete batzuk hemen ixanginela, eta oendala hilabete batzuk kompromiso bat hartu denuela diputazio bezela. Eta kompromiso izan zan, industria agune honetara, bereziki hemen ikustan dezuen planta berri honek, sortuko dituen mugimendu desberdinak direla, eta prapiko eta pixutsuen mugimenduak direla, pero también tenemos acceso a la industria industrial y servizio mateo. Es muy compromiso. Tienes que hacer un estudio de la carrera de la carrera, pero también tenemos que hacer un estudio de los proyectos, pero también tenemos que hacer un estudio muy corto, muy corta son jasangarriaren aldeoko apustuaregindugula bidegorria sortuz. Nik usted bidegorria oso ondo delito dala integratutak gure plataforma barruan, eta errepidearen zabalkundearekin batera, nik usted proiektuak kompromiso hartu eta bezala lau hilabetetan jecutatu dugu. Abenduak bukararako esan genuen preste ongozela irizarreko ala eskatuta, eta udalak ere eskaera egin zigun, ba, bueno, ba, akceso hau piskagak onpotetan. Beraz, seireun mila eurotik berako proiektua izan da, ondo joan da ejekuzioa, lau hilabetetan epe barruan egin dugu dana, eta nik izan behar duana da, hitza bete dugula eta kompromisoa, hemen dagola. Hemen dik aurrena ja, irizarrek eta industria alde guztionek egimeharko du, ba, bere ekonomiaren aldeko balana eta lan sorketa eta gainontzekoa. Ikustu ez dute, bueno, hemen gora indik dagola, zer zer guk bukatu eta daukagu gure zati guztia, eta en palmea faltada pixka ratundaren inguru horrekin, hori urbanizazioa itokatzen zaio, hori bertako industrialdeko urbanizazioak bukatuko du, eta gure aldetik bukatu zati maten ditugulenak. Eskerrik asko guzti diturtzea batik. Bueno, gaur inaguratu edo egiten den bideonen, historia bere aspaldikoa da, azkenean horre haintzane komentatu duen bezala, ba, estutasunak zehuzkanak toki batzutan eta, ba, bueno, nahikoa arriskutsuz egon, eta, bueno, sangenezake, ba, gaionekin, bideonekin, ba, igual, ba, inkluso hogei urte, hogei urteko, bueno, ba, ez hitz egiten ibilegea, hori baldu indiarekin eta, eta, bueno, azkenean, ba, gaur zoriontzen geha, zer bat ikan, bueno, ya lortu dugu, irizarren egin beha izan bezala, zer ikusi gaundia dauka, eta irizarre badakigu, ba, onura asko ekarreko digun, kontizkigula, badunako herriari, eta bintan ere, torosalduko, eskualdeari, eta behira, ba, hoietako onuratako, ba, lehenengo ba izan da, bidearen, eta, ba, balde horretatik, ikustet iru, faktoreetan edo, bidea kontutan hartu behar dugula, gobekuntza, batada, ba, ibilaioen, segurtasuna, irabaziduena, bigarrena da, ba, mugikortasuna ere bai, azkenean, hau dut zantoki bat, zoinez eta ez bezikleta, ze zintzala, inola ere, etrasitatu, oso da, eskutxua, eta, momentu honetan, ba, bai handoain, aduna, eta, poliemono guztia eta, konektatu, bai, boinezko entzako, eta, bai, bezikletentzako, orduan, mugikortasun, jasangarriaren ikuspuntutik ere, ba, oso aurrerapena ondia, eta, gero ilugarno denik ere, kometan du bezala, ba, garapen ekonomikoarekin, ekonomikoaren zako duen garrantzia, ez, eta, bai, izarren plantaren zako, eta, bai, lehen dagoen poligono ezarren zako esan genezak, poligono ondia daudela hemen, baina ere, orain datorren, izarrekin batera, da, erriberako poligonoaren desarroio guztia eta, hori bidearen aldetik, eta, gero, baiak hemen, irizarren gaude eta, irizarren inguruan, komentatzeko, nabaria dela, badunako herriaren zako, edukiriko dituen ondorio pozitiboak, eta, esan duzela baita ere, tolosaldeko eskualderako, tolosaldeko eskualdean, eta, ez azkago, enpresatraktore asko egia esan, enpresatxikiak eta hartainak iragile bat, ez beste eskualde batzuetan bezala, enpresatraktore potenteak daudela, eta, nik uste dut, eskualdeari ere, holako enpresatraktore haukitzea, eman modiola, etorkitzunera begira, ekonomikoki eta lan munduan, onura asko, eta, gero ere, azpimarratu, irizarrek ere egiten duena postua, eta, demostratzen duela ere, nolabaiten mundu globalizatu honetan, azkenean, enpresagipuzkoa, nola postua egiten duen, gipuzkoan bertan ere, plantak egiteko, eta, bueno, asko, esaten den bezala, esaten den bezala, mundu honetan eta, fabrikazio kosteak, eta, akizeroa, akizeroa, bainioa, ben demonstratzen duela, apostua egiten, eta, zure herrian bertan, nola aurrera egiten daitekeen, horrelako enpresa, haundi batez. Eta, bueno, bat, azkenik, eskerrake eman, bai, fruan mundiari, errepidearen gati, eta, bueno, bai, gizarrekin balanea jarretuko dugula, eta edo quix ustea eta, esku sal goedera handirupak, eta knockedor gazerat�a. Orrela. Eta. Eta. midira herrieritzu ga patentela, esmen, des разделen coa, kuerpoa personajean, jestornia, eta, adun ispearekin. haurera eta eta unonitza urmero, A1, 체kaga 51, 108koa, kalian bater generated againa, eta... ¿Y qué nos faltaba? Unos accesos adecuados que, en este caso, la consultación ha cumplido a la perfección nuestros requerimientos y ya está todo preparado. En este momento podemos decir que estamos ya en una ubicación perfectamente preparada para empezar a producir y para empezar a desarrollar la actividad, que es lo más importante. Como veis, aunque la parte de oficinas showroom, que queremos tener un showroom muy europeo, muy bonito, con mucho diseño, con vista a la planta desde él, etc., nos llevará un poquito más de tiempo la terminación, pero la idea es que en mayo esté terminada, que estén los viajes todos perfectamente ubicados y empezamos a producir autobuses eléctricos en mayo aquí. Estamos ya empezando a hacer captaciones de personal y tenemos clarísimo que estamos en una actividad de futuro. Quizá estamos en el momento oportuno, en el momento que habíamos diseñado y también el mercado está más o menos como nosotros pensamos que iba a estar. Empieza a haber unos terribles movimientos en todo lo que es electromovilidad, no solamente en el movimiento de pasajeros con autobuses eléctricos, sino también en otro tipo de vehículos industriales que, como ya hemos comentado, también pensamos fabricar aquí, con lo cual pensamos que va a ser un proyecto de éxito, va a ser un proyecto que va a ser algo en que poner el foco nuestros clientes europeos, nuestros competidores europeos, todos ellos saben que vamos a ser una referencia en la electromovilidad. Y lo que nos queda a partir de ahora es crecer, empezar a crear empleo, desarrollar todas nuestras ideas de aquello que creemos que va a ser un negocio de un tamaño bastante grande, obviamente no podemos decir de cuánto, pero lo que sí que está claro es que las decisiones políticas respecto a electrificar las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, están tomadas. A partir de ahora empieza a haber presupuestos, empieza a haber tenderes, empezamos todos ya a tener un montón de movimiento en ofertas y tenderes, que es lo que hace falta para que esta planta tenga actividad, cree mucho empleo y sea un orgullo, desde luego, para nosotros y también para el impuesto. Quiero agradecer una vez más, tanto a la dimutación como al orientamiento, la ayuda y las facilidades que hemos tenido para desarrollar este proyecto y deciros que nuestro compromiso con el empleo de calidad, con los productos de valor añadido, siguen continuar y continuarán porque creemos que es la única forma de hacer país, de crear empleo en este país y de poder competir. Si no tenemos valor añadido, si no tenemos sistemas propios, si no tenemos una marca propia, si no tenemos tecnología, no podríamos hacer esto. Nuestra apuesta es por eso doble, por una parte, como ya siempre hemos dicho, desde que hacemos autocares integrales por toda la tecnología integral y electrónica y en el caso de la automovilidad vamos mucho más lejos y absolutamente todos los sistemas principales, tanto de autobuses como de otros vehículos, van a estar diseñados y realizados dentro del Grupo Irizar. Esto hará que la tecnología se mantenga aquí, se mantenga aquí en Cuscoa, se mantenga en el territorio y que sea una garantía para que ese crecimiento produzca empleos y riqueza en el entorno de este territorio. Muy agradecido por todo y estoy seguro que va a ir bien, con lo cual todos siguen volviendo los resultados poco a poco. Gracias. Gracias.